oiga cuando yo cuando me enteré del chat gpt por ejemplo sí yo dije no no imposible que haya una app que te haga que le dije mire mucho saben que ustedes tienen que componerme una canción con una letra que hable de las comidas típicas cundiboyacenses apareció el bergajo chino con la letra de la canción que habla de las comidas cundiboyacenses y mejor no podía estar mejor no podía estar era insuperable la letra pero una locura yo bueno cuéntame cómo te inspiraste profe la verdad la verdad le dije a chat gpt que me la compusieron lo que yo hice fue que le puse la música y enderecé unas cositas ahí que no como que no pegaban cuando empecé a hacer la línea melódica y yo no te puedo creer que esta vaina la hayas traído de eso sea por favor cuánto te demoraste en eso no maestro me demoré dos minutos tres minutos en lo que escribí cuáles eran los requisitos ahí en en chat y ya me votó toda la información eso me demoré dos minutos tres minutos y después me demoré como una hora eligiendo los pedazos que iban a quedar y cuadrando la letra en función de lo que yo estaba buscando me demoré como una hora más a mí me parece que es es genial santi o sea es es como herramienta es chévere me parece bacano pero el que tú le confíes tanto poder o tanta autonomía a una aplicación que haga algo que tú debes estar capacitado para hacer porque por ejemplo yo me preparé para producir yo me preparé para hacer un arreglo yo me preparé para identificar intervalos yo me preparé para muchas cosas que es lo de mi preparación de hecho te voy a hacer un paréntesis yo todas las herramientas yo soy protulero sí porque ese es el software que mejor manejo pero gracias a mis estudiantes en la escuela yo aprendí a manejar digamos que de una forma decorosa no lo manejo al mismo nivel como manejo protúl que protúl lo manejo a ojos cerrados y cualquier rutina de audio o midi que tú intentes hacer en ableton live y me intenta escorchar a mí en protúl yo la hago exactamente igual con uno o dos clips de diferencias pero yo lo puedo hacer entonces yo manejo live yo manejo logic yo manejo ríper que me parece genial yo no sé por qué ese software no es el mejor o no es el más popular si manejo un poco de digital performer también en fin pero yo siendo protúlero y sabiendo por ejemplo las herramientas de cuantización por ejemplo cuantizar audio con elástica audio con big detective que son herramientas así como que más pro que tiene protúles viejo yo les enseño a mis chicos a hacerlo manual y nunca les hablo del proceso automático nunca les digo señalen de aquí aquí al cero o coman cero y le dicen cuantizar en corcheas cuantizar en porque cuantizar en negras eso nunca lo hago yo siempre les digo escuchen tenganle respeto a la música que cuando usted cuantiza de manera agresiva si una fila de audio se está llevando por delante la interpretación del artista que grabó por ahí sí entonces yo en este momento por ejemplo tanto en mis trabajos personales como en la escuela donde enseño yo enseño a hacer el proceso manual para que sean ellos quienes entiendan cómo está funcionando la música y créeme las caras de jartera y las caras de mamera porque es que eso en logic uno utiliza el flex y le dice tal y no sé qué y papá y listo dos clics y ya toda la pieza es que el light solamente es darle un clic maestro entonces yo digo que este afán de la rapidez de tener todo rápido de hacer todo rápido y de no tomarse el tiempo tú hablaste ahorita cuando cuando hiciste mi introducción hablaste de una palabra muy bonita y que yo todavía la tengo entre mis entre mis saberes y es el respeto a la música yo no estoy aquí sentado detrás de esta consola detrás de esta interfaz de este micrófono porque quise hacerlo rápido estoy sentado porque me tomé el tiempo de entender cómo se hacía cómo funcionaba claro esto es otro mundo y ahora nadie quiere tomarse el tiempo ahora todo el mundo quiere entrar a la casa de los famosos y a los tres meses que ya sea reconocido en el mundo eso por ejemplo yo yo me he dado cuenta más que con estudiantes con clientes no te dicen vamos a hacer esta canción porque por ejemplo lo más clásico tuve una pena de amor y quise escribirla y bueno y no siempre me llegan pues no siempre pero digamos el 90% llegan y me dicen me hice este tema vamos a pegarlo esto es un hit no sé qué y yo y de qué trata la canción no está ni siquiera les importa si si está bien compuesta si tiene sentido si te hace sentir algo no vamos a pegar la canción y creo que eso por lo menos los que empezamos yo te voy a contar mi historia en dos segundos yo yo en el colegio empecé a escuchar rap por un conocido que llegó de eeuu y me mostró porque en esa época de rap cero o sea era muy extraño no digo que no había en colombia pero era muy raro el que escuchaba rap entonces él llegó de eeuu me dio un él tenía cds y yo los grabé en cassette y yo escuchaba los cds en cassette no me sabía los nombres de las canciones de los artistas nada y yo empecé a hacer música o pues rap ni siquiera o sea si para mí el rap era música ni siquiera sabía que era un género puntual porque pues yo tendría 12 años no mi cabeza no para mí música era música ya no 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 diferenciaba entre un rock un pop todo desde que me gustara ahí iba yo y empezaba y a mí lo que me gustaba era escribir mis canciones obviamente pues con errores todo lo que tú quisieras y y todo eso era lo que me daba placer y nunca pensé en mi vida ya hasta cuando salí del colegio y me dije bueno qué va a hacer decir bueno será que va a intentar vivir de esto o sea porque siempre fue como hacerlo por placer como el niño que va a jugar fútbol y ya no piensa en ser messi no simplemente va a jugar y a divertirse con sus amigos y yo hacía así la música y y creo que eso es lo que le falta a la gente de ahora esa sensación de hacer música por hacer música no por famoso no por dinero no por hacer música y claro cuando uno hace música por hacer música llegamos a algo que es el proceso el proceso creativo entonces por ejemplo yo yo estoy escribiendo una letra y ahorita de mi disco ya lo ya hice como las maquetas estaba escribiendo letras y yo me pongo a investigar a tal sobre el tema y leo un poco sobre el tema que quiero hablar empiezo a escribir y digo no yo quiero por ejemplo pues en el rap se utiliza mucho de pronto en otros géneros no tanto pero en el rap se utiliza mucho utilizar las figuras literarias para para crear cierto impacto no pues ciertos raperos no todos pero digamos hay raperos que componen así y sonoramente generan sensaciones muy chévere entonces yo empecé a decir bueno vamos a jugar con anagramas vamos a jugar con multisilábicas vamos a jugar con él me entiendes y eso es un proceso que eso te da eso te llega es porque tienes el conocimiento previo de saber que es un anagrama de saber que es un hipérbole una metáfora o sea eso no se logra porque tú digital yo quiero hoy hacer esto sí y claro entonces yo decía ta 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 y hice la prueba lo que tú dices de coger concha gpt y le dije escríbeme una canción ta 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 juepucha y no era mala o sea no era que yo diga pues que de hecho compone mucho mejor que más de uno que está famoso pero pero yo sentía que cuando me hacía las figuras y todo eso las hacía o sea sonoramente estaban pero no me decían nada si me entiendes o sea hacía la rima hacía el 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 juego literario pero no no tenía un sentido como tal y otra cosa que encontré es que no es capaz de mantener o sea hacer es de pronto si uno le dice rima ya probablemente lo haga pero cuando no le exige cosas más allá no es capaz de mantener un hilo o sea si tú estás hablando de de dinosaurios él te dice la primera frase de dinosaurios y la otra ya te habla de otra cosa si me entiendes no es capaz de mantener un hilo que uno humano si lo puede hacer el factor humano hace falta entonces yo digo claro o sea nosotros todavía estamos por encima de eso o sea yo todavía siento que mi proceso creativo es muy superior al de estas cosas pero claro ahí es donde dice uno ahí volvemos al ego no todos creemos que somos mejor que el que está donando número uno en radio no y uno dice no yo hago mejor este arreglo yo hago mejor este yo afino más por ejemplo que hay canales famosos en youtube criticando a los reggaetoneros en vivo que sólo se dedican a eso a decir no cantó mal hizo mala nota no sé que hay unos buenos hay otros que son sólo criticadera pero al final anuel deja de ser famoso no bad bunny deja de ser famoso no o sea son cosas como que no aportan y eso es lo que me preocupa a mí que a la gente no volvemos a lo de inmediato no quiere aprender porque digamos yo hace cinco o diez años cuando escuchaba música no es lo mismo que como la escucho ahora yo ahora encuentro cosas que antes no encontraba incluso canciones viejas que yo digo uy hicieron eso uy mire tal o esto no esto se puede mejorar o cosas así y claro es porque uno ha desarrollado el oído ha desarrollado el concepto pero la gente no tiene desarrollado el oído ni el concepto y